Chicas, buenas noches. Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar de un evento que se va a llevar a cabo el próximo viernes, bueno, conmemorando el día de la primavera, que es un día realmente muy lindo para festejar. Cuéntenos cuál es la propuesta para el Viernes por la Noche. Bueno, el Viernes por la Noche el club organiza un evento que es la Spring Fest a beneficio de las disciplinas del club, de volei y hockey. Y bueno, es un estilo boliche, arranca a la una de la mañana va a haber dos barras, va a haber dos DJs y bueno, no sé, están dos invitadas. Bueno, las anticipadas están 30 pesos, hay tiempo hasta el Viernes de comprarlas y bueno, como decía ella, pedírsela las disciplinas que están vendiendo de hockey. Bien. Chicas, bueno, lindo porque el resto aparte da un ambiente también como para preparar un boliche, así que es muy amplio, pueden tener la disposición de hacer lo que quieran, ¿no? Exacto. Aparte es algo distinto a lo que venimos acostumbrados, así que está bueno para probar también. Y bueno, es un beneficio diferente. Sí, obvio. Aparte también tiene onda, está bueno. Por supuesto. Bueno, reiteramos entonces quiénes son los que venden y hasta cuándo tienen tiempo de comprarlas todos aquellos que quieran participar. Bueno, vendemos la disciplina de hockey y la de voley y tienen tiempo hasta el Viernes a la tarde, más o menos. Pero apuren porque sí, quedan pocas. Quedan muy pocas. Exacto. Bueno, y reiteramos el horario de inicio del evento. A la una. A la una de la mañana. Exacto. Bueno, muchísimas gracias. A ver, gracias a vos. Gracias. Gracias.